... Definitivamente, específicamente no lo hemos detectado, pero sí se tiene información con respecto al tráfico, como le llaman. En los carros esos que vienen de paseo, de vacaciones... Exactamente, hubo un aseguramiento, si más no me acuerdo, hace cuatro meses, de la policía acá, que venía un pasajero gringo, de la policía judicial. Entonces, pues hemos implementado también acciones para revisar este tipo de vehículos. Tenemos algunas inconformidades de parte de nuestro vecino, pero creo que vale la pena y estamos atentos también a ese problema. ¿De allá o de acá? Definitivamente, son de las dos partes. A veces los contratan aquí para, pues, como un ingenio de ellos para eludir la revisión. Y a veces es gente de allá. Es lo que sabemos, ¿verdad? Y sí se ha detectado, ¿verdad? Muy poco, muy poco aquí. Les hago referencia a ese aseguramiento que lo hizo la policía judicial federal. Entonces, estamos atentos. ¿Están tratando de suplir los decomisos que se están haciendo aquí con drogas que tienen de aquel lado ellos? Pues, sabemos que Estados Unidos siempre ha sido uno de los países con mayor producción, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, pues, la necesidad del mercado, creo que habiendo clientes, habiendo consumidores, para ellos no existe frontera, ¿verdad? Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Es lo que tengo que decir. Aunque vengan disfrazados de los turistas que vayan a pasar aquí sus vacaciones, ¿no se van a hacer exentos de revisiones? Definitivamente que nadie está exento de revisiones. Hemos buscado implementar los medios técnicos necesarios para evitar, como le señalé anteriormente, para evitar las, pues, las molestias naturales, ¿verdad? Pero creo que debemos de aguantar esto, todos. Mamá, estemos en el hospital que venimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. Pero hoy en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado.